En nuestra banda, tú serás la única estrella. Y ellos tampoco, así que muy atentos porque comienza ya. ¡Mamá, mamá, mamá! Un niño le dice a su madre, mamá, mamá, afecta a vivir al lado del circo y le dice a su madre, no, 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 no ¡Suscríbete! 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 Hace el cancan, divertidas piscinas con toboganes y para completar el día una reserva con más de mil animales. No lo dudes, visita el parque temático Oasis Mini Hollywood, Tabernas, Almería. Vive un mundo de magia y diversión sin límites. ¡Ves a Isla Mágica! Disfruta de las increíbles novedades de esta temporada. El nuevo jaguar, los bucaneros, nuevas películas en dimensión 4, los mejores espectáculos y pasacalles, zona de juegos y restaurantes. ¡Siente la atracción en Isla Mágica! Y no olvides presentar tu carnet de socio. Más información en nuestra web. A sólo 50 kilómetros de Sevilla y rodeada de un entorno privilegiado se encuentra la Reserva del Castillo de las Guardas. Más de mil animales de 100 especies diferentes en condiciones similares a las de su hábitat natural. Recórrela en tren o en tu propio coche y disfruta de su oferta hostelera y sus alojamientos temáticos. Si eres socio de la banda, presenta tu carnet y disfruta de un 50% de descuento en la entrada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!